La verdad, la verdad, la verdad ¿Ahí no está grabando? Sí, está grabando No le tengo sin miedo a la verdad No crees que es tan fácil a tu vida Sé que nos tenemos que marchar Dime cómo puedo remediar No debe ser difícil mejorar Cuanto de nosotros cruzar Puede ser que la distancia se va a focar A la isla mora que no me llevo Ahora aquí Puede ser que la distancia se va a focar Para esta mora que no me llevo A ver, Hugo Pala, 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 P y piensas siempre en mí que ya en mi pensamiento irás por ti mirame la luna o en la flor en la bocada y en el sol y verás que un día llegaré a pesar más bien que tú estés hoy que sé que la distancia será corta para este amor que loca que te he hecho hoy para ti hoy que sé que la distancia será corta para este amor que loca que te he hecho y para ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!